Y tomó posesión la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca. Lina Merchan por el momento se encuentra realizando el respectivo empalme para poder iniciar sus proyecciones que tiene para la Cámara de Comercio. La nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, tomó posesión y de inmediato inició los respectivos empalmes y trabajo y reuniones con los miembros de la Junta Directiva y los comerciantes de la capital araucana. Me han recibido muy bien, todo el equipo muy receptivo, hemos estado en empalme con cada director de área, recibiendo pues cómo van todos los procesos en que estado están. Ha sido un trabajo arduo, pero muy enriquecedor, conociendo de primera mano todos los procesos que tiene la Cámara de Comercio. Para Lina Merchan, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca, se debe acercar más la Cámara con los comerciantes, debido que es la gran familia. El apoyo más cercano a los comerciantes, esa es mi primer meta, trabajar de la mano con ellos, que sientan que la Cámara de Comercio los apoya, que es una gerencia de puertas abiertas, que estoy dispuesta a escuchar todas las ideas y todos los aportes que tengan y a que trabajemos juntos por mejorar los indicadores del comercio araucano. Debido al impase que se presentó en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, hay que pasar la página y seguir trabajando de la mano con sus funcionarios. Si hay buen ambiente, todos están muy comprometidos, es una entidad que su personal tiene muchos años trabajando en esta entidad y todos saben de cada cargo, se rotan muchas veces, entonces existe un muy buen ambiente, existe una camaradería y existe un apoyo entre todas las áreas. Según Lina Merchan, en los primeros días del próximo año se realizarán algunas reuniones a nivel nacional en la ciudad de Bogotá. Ya estamos en contacto con el Ministerio de Industria y Comercio para una cita los primeros días del año 2020 y vamos a buscar también la reunión con el representante Carreño, con los senadores, buscar senadores amigos también que nos ayuden a gestionar recursos para dinamizar la economía. Para la Cámara de Comercio de Arauca, el número uno serán los comerciantes de los municipios que abarca esta Cámara de Comercio de la capital araucana. Cámara de Comercio de Arauca